Muy buenas a todos enviciados y enviciadas y bienvenidos otro día más a Assassin's Creed Syndicate Después de tanto directillo y tantas cosas que hemos estado teniendo este fin de semana Yo creo que ya es un buen momento para darle chicha a la historia principal otra vez Que está también muy interesante Lo que pasa es que macho, las malditas secundarias están chulas en este juego ¿Accede a souvenirs? Secreto, cambio de guarida Pero no los tenemos, ¿no? Vale Digo que está muy interesante la historia principal, pero joder, que es que esto de las secundarias de la conquista de Londres Buenos días, Jacob Lo de las secundarias de conquistar Londres, macho, como si fuese esto el GTA San Andreas Ahí conquistando barrios, que está muy chulo, tío A mí me tiene enganchadísimo Pero bueno, para hoy misión principal, secuencia 4 Tocando de oído Ibi continúa con el fragmento del Edén examinando el cuaderno de... Bueno, Ibi continúa con su búsqueda del fragmento del Edén examinando el cuaderno que ha recuperado del cofre de la señorita Thorn Vamos para allá Al lío Y me comentáis mucho el tema de que estos dos no pueden ser hijos de Sypatrick Cormack Hombre, yo no tengo ni idea, la verdad Yo lo decía porque era el único que me encajaba en el espacio y tiempo No sé De alguien serán hijos Quizá no sea un fragmento del Edén, pero este material es valiosísimo Mira esto Los asesinos de Londres encontraron un sudario El sudario del Edén puede curar hasta las lesiones más graves Si los asesinos hubieran encontrado algo así, padre lo habría sabido Algo se nos escapa Algo que solo nosotros vemos Eso parece una dirección ¿Me acompaña? El trabajo de campo no es lo mío Tenemos una pista sobre un objeto precursor ¿No quieres seguirla conmigo? Si lo dices así, uno no puede negarse Hombre, es que tienes los huevos un poco conmigo Sin ánimo de ofender Pero vamos Le deja todo el trabajo a la chiquilla El trabajo de campo no es lo mío Cachondo El Henry Green este Este también tiene que tener salseo en la trama Dios, tengo ganas de que pasen cosas de la trama principal Y de conquistar Londres y de todo En realidad tengo un vicio al juego, macho Lo peor que llevo del juego es el parkour Pero está guapo, guapo, macho Me está gustando bastante Dios mío Creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kenway Lol ¿Kenway? ¿El pirata? Edward Maestro, asesino y pirata Sí Buen chico Que vivía aquí Edward Volvamos a su Kelly ¿Cuánto sabes del sudario del Edén? Se dice que cura a los enfermos La creencia popular es que incluso resucita a los muertos Pero los registros de los asesinos lo niegan De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Viajó en muchos lugares, así que es posible De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente De ser cierto Sería un hallazgo histórico Exacto Estoy impaciente por averiguarlo Yo también, pero no puedo pasar Venga Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway El hijo de Edward, Haytham Se unió a los templarios Tras su muerte, su hermana heredó la casa ¿Cómo? Y después de todo este tiempo en Londres ¿No fue a echar un vistazo? No tenía curiosidad Sinceramente, no esperaba encontrar nada ahí No sabemos por cuántas manos ha pasado la casa Y di por hecho que Haytham se habría ocupado de vaciarla antes de partir Pero si la señorita Thorne cree que podría haber un sudario Si hay una cripta, los templarios aún no la han encontrado Así que los templarios tenían una casa con tesoros de los asesinos Pero nunca los encontraron Quizá a nosotros se nos dé mejor esconder cosas Encuentro la maqueta del Jack Doe Oh, el Jack Doe era el barco Eso es Y no me acordaba yo de la hermana de Haytham Es verdad, sale al final de Assassin's Creed 4 De Black Flag Creo que es aquí Tienes razón Fíjate en eso Estaré en el estudio Que nadie me interrumpa A no ser que traiga noticias del cuaderno perdido Veo que entrar no va a ser tan fácil ¿Sigues queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria Será complicado Pero no tema No vamos a acercarnos a la señorita Lucy Vamos ¿Puede buscar por ahí? Por supuesto Encuentra el secreto de Kingway Y secundario descubre las pertenencias de Kingway 0 de 7 Vale, de momento vamos a examinar la zona A ver cuántos guardias hay Tenemos ahí uno de nuestros compañeros de la banda Claro, tío Yo no había caído en esto Y es que, a ver A ver un segundo Me ha salido un mensaje aquí para actualizar a Windows 10 No, gracias Estoy jugando al Syndicate Ya, si eso ya Eh, a ver Que no se me olvide Claro, tío Es que yo Mira, por ahí podemos entrar Hay un montón de puntos de entrada en realidad Vamos a ver cuál me gusta más Y mientras os cuento rápido Eh Yo que he jugado a todos los Assassin's Nunca le he prestado atención a A la hermana de Haytham Kingway Porque claro Sabemos que su padre, Edward Era asesino Y pirata Sabemos que su hijo Haytham Era templario De la hermana no sabemos apenas nada Yo por lo menos no sé nada Y luego sabemos que el hijo de Haytham Eh Raton, Jaqueton, ¿no? Connor Bueno, pues yo creo que sobran las explicaciones, ¿no? O sea De los asesinos más épicos que han existido Yo creo En todo este universo Y claro De la hermana de Haytham Nunca se sabe nada Por fin va a tener importancia en este juego Bueno, yo creo que voy a entrar por aquí A ver Aquí de momento no me ve nadie, ¿no? Puedo cargarme a este tío tranquilamente Pues venga Voy todo el rato con la vista de Águila Para descubrir los secretos de Kingway Mira Ahí he visto uno Esto es el Jackdaw, ¿no? ¡Ay, qué susto me ha dado el maldito! Me han vuelco el corazón Digo, no jodas Que me han descubierto ya Este va tan tranquilo Voy a seguirle, a ver Mira, aquí hay otro ¿No? Padre, padre ¿Quién es padre, tío? Dímelo ya después de esta misión, por favor Comprueba el enigma del piano sin fallar las notas D, A, D E, F, D Tendrá algo que ver eso con el piano, ¿no? Está clarísimo D, A, D E, F, D Ajá No es muy sutil, ¿no crees? Kingway era muy dado a los espectáculos Estamos perdiendo el tiempo Qué guapo, tío Buah, ya te digo Yo estoy flipando Mira el timón del Jackdaw, seguro Perdona, tío Creo que esto es el Jackdaw Sí, 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 sí La historia de los asesinos de Londres Pasadizos, criptas Una llave oculta Es esto ¿Dices que has oído música? Esto no estaba abierto antes ¿Se cierra? Sí, ya lo vio Ayúdame a bloquearla Hay que encontrar otra salida Creo que la tengo ¡Vamos! ¡Rápido! Muy bien, me duele el pulgarito, tú ¡Dios! Una cripta entera Llena de historia de los asesinos Abandonada de nuevo Habrá que encontrar un escondite mejor O reclamar a este más adelante ¿Se incluye? Creía que prefería alejarse del trabajo de campo En realidad me refería más bien a ti y a tu hermano Yo os ayudaré a planearlo Desde el tren Jacob está por ahí saqueando Ha quedado una vacante Si decide ampliar sus horizontes Bueno, no hemos descubierto las pertenencias del señor Kingway Oye, qué bien tú Esto me gusta Esto sí que lo tengo que puntuar Pero vamos Me ha encantado, tío Muy buena esta misión ¿Entonces te unes o qué, Henry Green? Te veía yo un poquito mariquita Entre las zapatillas que me llevas Y el pelito ese de... Que parece un modelo, ¿verdad? Que sí Lo mismo le desterraron de su país por guapo Ayer me enteré Me contó un amigo que vio en las noticias Que a un... ¿De qué país era? Era de uno de estos países árabes, ¿no? Pues un tío Vámonos Un tío que le desterraron de su país Por ser guapo Porque decían Que incitaba... Cosas sexuales en las mujeres ¿No? Instintos sexuales Y que le echaron de su país Era modelo el tío Yo no le he visto la cara, la verdad Pero hombre, supongo que sería muy guapo, ¿no? Y le echaron de su país No sé qué país es Sé que es uno de estos árabes Y me lo contaron ayer, además Mira, mira la que se va a liar Dale, dale, métele ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves a meterte con los rugs? ¡Ah! Le he soltado Y me ataca Yo pensaba que se iba a ir ¡Vamos! ¡Acabar con él! ¡Vamos ya! ¡Qué paliza, tú! Vámonos a la siguiente misión principal Vale Un kilómetro, tú ¡Lol! ¿Dónde es? Secuencia 4 Sobredosis A ver Pero no... Creo que hemos desbloqueado La que no me he dejado hacer Mira Ya hemos hecho todas La de la secuencia 4 ¡Ah! Vale Ahora todo encaja Vale Estaba bloqueada Porque no había elegido a Jacob Durante... Vale, 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 vale O sea que hay que hacerla con Jacob Pues tenemos que cambiar Entonces Vale, pero hay que hacerlas todas Pero entonces Esto es todavía con lo del jarabe, ¿no? Jacob sigue la cadena de suministros De la nueva droga Tras descubrir la destilería del jarabe Jacob se dispone a destruirla Jacob persigue a Richard Owen Yvi y Jacob visitan a Alexander Graham Bell Jacob se infiltra en el misterioso manicomio de Lambeth Para acabar con el Dr. Eliotson No sé quién es ese doctor ¿Le han nombrado antes? Vale, vale, vale Qué raro, ¿no? Que esto de ir haciendo las desordenadas Pero bueno, vale Está bien Te lo compro, vale Not bad Pues nada Con Jacob Me toca Y... Voy a pillar un carruaje Yo creo, ¿no? Un kilómetro, gente Mira ese Baja, hombre Lo siento Tengo prisa Tenemos que hacer esta también De Jack el Saltarín Que es secundaria Pero estas ya sabéis Que no las hago en los directos Porque son secundarias Que tienen que ver con la historia O sea, secundarias principales De estas raras Secundarias impostor, ¿no? Hay que hacerla también Que pedí a nivel 4 Y ya tenemos nivel 5 Yo creo De momento Vamos a la principal Dale Vamos ¿No puedes ir más rápido? ¿No puedes ir más rápido? Conduce con cuidado Sí, sí Por supuesto Mira, la rotonda Al revés Tú Vamos ya Qué guapa Me están dando ganas De darme la vuelta Y volver a hacer la rotonda Tú No te digo más Uy Uy Vamos ya Cuidado Uy Madre mía En serio que le falta Una musiquita a esto Sería mucho más divertido Pues porque no Corre más esto Si no iría más rápido Tío Y se va demasiado rápido Maricas Cuidado Vamos ya Chaval Cuidado Vamos ya Que perfección Al volante Al volante A las riendas Digo Venga Buen viaje Nosotros ya hemos llegado Gente No sé por qué ha sonado Eso Bueno Ah, mira Sí, mira quién está Aquí esperándonos Muy buena Señor Secuencia 4 Sobredosis Jacob se infiltra En el misterioso Manicomio de Lambeth Para acabar con el Doctor Ellison Perfecto Pues vamos para allá Señor Fry Espero que su encuentro con Owen Haya sido productivo Oh, sí Hemos tenido una charla muy placentera He averiguado que detrás del jarabe relajante de Starry Que está John Ellison El doctor Ellison Hacía tiempo que no sabía nada de él Era un cardiólogo brillante Hasta que se obsesionó con la frenología y la hipnosis Y eso acabó con su carrera Bueno Bueno ¿Cómo procedemos? Con todo el respeto, señor Darwin Creo que debería seguir solo a partir de aquí Después de todo Lo último que queremos Es llamar la atención Suena muy... Sensato Buena suerte Ah, señor Fry Si vuelve a disponer de tiempo libre No dude en contar conmigo Qué personaje más pintoresco, tío Llega al punto elevado Vale No es zona restringida ni nada Me parece raro que haya tan poca gente No sé si os estoy fijando Que está lleno de policías este sitio Bueno Tenemos que llegar al punto elevado Así que Vamos para arriba Vale Tenemos que llegar al... Es que no sé por qué lo llama punto elevado Cuando está ahí abajo Vamos a entrar por aquí mismo A ver No sir No sir No sir No sir No sir ¿Qué hace? Por aquí, ¿no? ¿Dónde podría estar el doctor? Puta idea, tío ¿Esto es el punto elevado? ¿Dónde podría estar el doctor? Por desgracia, creo que he echado a perder el órgano Traed un cadáver Ahora mismo, doctor Eliotson Me importa un rábano tu código ético Y me importan mucho menos tus pacientes Ahora entrega las llaves Vale, habéis visto que hay dos formas, ¿no? De hacer esta misión Explora la zona e identifica las oportunidades Enfermera, oportunidad de infiltración Joven doctor, oportunidad de muerte única Voy a ver si conseguimos esa, tío ¿Cómo lo hago? Joven doctor, ventaja Desbloquea muerte única Sustituye el cadáver Para llegar al anfiteatro quirúrgico Estrategia esconde el cadáver Bueno, lo primero es llegar hasta él, ¿no? Detén la sesión electroconvulsiva Y no dispares ni una bala Dios, qué complicada va a ser esta misión, ¿no? Enfermera, ventaja Abre todas las puertas del manicomio Habla con la enfermera O esconde el cadáver Pero cómo bajo hasta allí, tío No, 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 no Cúbrete Qué suerte Mira qué bien Maldita sea, sujetadlo de una vez ¿Qué le pasa a este? Vale, viene otro más Ah, no, no vienen más Es que no quiero matar a nadie Quiero bajar, tío Ah, mira, por aquí No Menos mal De silencio Vale Claro que no, doctor Elliotson Será solo un momento Lo voy a esconder aquí mismo, ¿no? Ah, ya lo veo Ya lo veo en el mapa, vale Dios, qué tensión, gente Sí Tome, doctor. Continuaremos el experimento en breve. En un momento, compararemos los cerebros de dos sujetos. Como ambos sujetos son propensos a comportamientos violentos, detectaremos protuberancias similares en partes específicas del cerebro. Los muertos no llevan botas. Por fin acaba. Y solo puedo pensar en el comienzo. Un mañana mejor. Forjado con la sangre de los visionarios. Yo solo veo la sangre de un lunático. ¿De verdad crees que la muerte de un viejo detendrá al gran arquitecto? Crow Forest Harry tiene un magnífico plan para la humanidad. Los planes pueden torcerse. Eres un niño. Un niño que cree que puede resolver todos los males del mundo a golpe de espada. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de tus acciones, Jacob Bryan? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? ¿Acaso no te enseñó nada tu padre? ¡Pues vámonos! ¡Mierda! No puedo silbar porque me van a escuchar los dos. Tampoco pasa nada si damos la alerta ya, ¿no? No veo, tío. Aquí, venid aquí. Aquí mejor. ¡Vamos! Pues ya da igual si damos la alerta, si no la damos, tío. Por aquí no hay para salir. Cerrajero dos, llave maestra, joder, macho. Qué mala suerte. ¡Que alguien lo atrapa! ¡Una lección! ¡Suscríbete a mi suerte! ¡Trabad a tumbarlo! ¡Uy, mi cabillo! Voy a salir por la puerta grande, tú. Ven aquí, amigo. Me voy a limpiar a todos. Por ahí no puedo salir. Vámonos, venga. ¡Vámonos, venga! ¿Qué noticias traes? ¡Claro, eh! Ayer llevé a mi hijo a la Torre de Londres. ¿Quién es un buen caballo? ¡Tú! ¡Vámonos de aquí! Que no quiero más líos, venga. Digo, yo me llevo el carro y a los Rook por si acaso, tú. Hay que asegurar. Pues misión cumplida. Hay un trofeito, un remedio rápido y eficaz. Armas de fuego, revólver. Y parece que avanzamos en la historia. ¿Ellionson ha muerto y el jarabe relajante ya no se produce? ¡Intolerable! Troy quiere poner en peligro a Londres, dejarla a merced del pueblo. A lo mejor en realidad no busca nada en concreto y se conforma con jugar con nuestras vidas. El manicomio está cerrado y la atención médica en la ciudad es un completo descontrol. No es capaz de entender las consecuencias de sus acciones. ¡Sin duda es un anarquista! Caballeros. Este té ha llegado desde la India en barco. Luego ha pasado del puerto a la fábrica, donde ha sido empaquetado y transportado en carruaje hasta mi puerta. Finalmente me lo han subido de la despensa hasta aquí. Todos esos pasos los han llevado a cabo mis trabajadores, que están en deuda conmigo. Crawford Starrick. Por sus trabajos, su tiempo y la vida que llevan. Seguirán trabajando en mis fábricas, ellos y sus hijos. ¿Y venís a mí con historias de ese tal Jacob Fry? ¿Ese mocoso y significante que se hace llamar asesino? Estáis faltando al respeto a la ciudad que trabaja día y noche, para que podamos beber esto. Este milagro, este té. Mis investigaciones están llegando a su fin. Pronto Londres dejará de sufrir las ocurrencias de ese impertinente. ¿Y qué hay de esa hermana suya, la señorita Fry? La señorita Fry dejará de estorbar. Muy pronto. Excelente. Siento interrumpir, iniciado. Te interesará saber cómo escaparon Son y Rebecca de Otsoberg. Berg controla una unidad llamada Equipo Sigma. Violet Da Costa es su asistente. Llevan tiempo capturando y matando asesinos. Menos mal que estás bien. Pues claro. Se necesita algo más que un supersoldado templario para acabar con Sean Hastings, el intrépido. Hablaba con Rebecca. En fin, que Berge esté aquí lo confirma. El fragmento del Edén está en Londres. Según los datos del iniciado, se trata del Sudario. Los templarios parecen quererlo con urgencia de repente. Deben de saber algo que nosotros desconocemos. El problema es que no podemos enfrentarnos solos al Equipo Sigma. De eso me encargo yo. Mientras tanto, no llaméis la atención. Que el iniciado siga sincronizando datos. Esa mirada de esos dos, la van a liar seguro. Dios, cómo me alegro de que continúe la historia del presente, de verdad. Tanto con Not Sober, el Equipo Sigma, pero sobre todo con esta gente. Con Sean y con Rebecca. Torre de momento de ya sé lo justo. Y del iniciado, que somos nosotros, pues sabemos aún menos. Pero me alegro, me alegro, tío. A mí es que es lo que más me gustaba de esta saga, el presente, tío. Bueno, y cambiamos ya a la secuencia 5. Los riesgos del negocio. John ha muerto. Que menudo hijo de puta el John Elliot son tú. Y con él la producción del jarabe relajante de Starric. Tras poner fin a una de las actividades empresariales de Starric. Jacob se propone acabar con el dominio ejercido por los templarios sobre la red de transportes de Londres. Mientras E.B. espera encontrar el Sudario del Eden antes que su enemiga. Lucy Thorn. Vale, me dice a la X jugar, pero de momento no vamos a iniciar. De momento por hoy, gente, nos vamos a quedar aquí. Ah, sí, tengo que darle a jugar. No me deja elegir. O la 5 o la 8, solo. Pero no me deja darle atrás. Pero yo no estoy... Te aviso, amigo. No tenía suficiente con la compañía ferroviaria. Ahora Starric ha comprado una empresa de ómnibus. Supongo que quiere vigilar a sus trabajadores para mantenerlos controlados. Perla, Attaway es la rival de Starric, ¿verdad? Quizá es momento de entrar en acción. ¿Qué opinas, E.B.? ¿Cuál es tu plan? He estudiado lo que recuperamos en la habitación secreta de la mansión de Kenway. Debo ir a un monumento. Vale, era simplemente una cinemática. Me había asustado yo. Que soy un cagón. La misión se inicia aquí. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Tenemos nuevos recuerdos de compañeros. De estos de... Mira, de Karl Marx. Madre mía, tú. Me dijo un suscriptor ya de estos que les conozco de hace tiempo, Nico. Dice... Alexander Graham Bell va a ser como el... Como el Da Vinci, ¿no? De los Assassin's Creed. Siempre en todos los Assassin's Creed hay un sabio. Yo creo que en este va a haber unos cuantos. ¿Dónde está...? Ah, esta es la que estaba buscando. La de Jax el Saltarín. Pero estas son principales, ¿eh? Aunque ponga secundaria... O sea, estas son principales. Las doradas, gente, son las principales. Esto es una secundaria importante, ¿vale? Negra y amarilla. Esto también. Recuerdo de Charles Darwin. Esto es lo de los crímenes terroríficos, ¿vale? Esto es lo de Karl Marx, que también son secundarias importantes. Doradas principales. Luego tenemos las negras, que son terciarias, por así decirlo. Y luego tenemos las rojas, que son la conquista de Londres, ¿vale? Tengo que terminar de conquistar este barrio, que en el último directo que hice no me dio tiempo a conquistarlo. Lo mismo el domingo hacemos otro directillo también y terminamos de conquistar esto. Y ya la semana que viene, entre semana, no creo que pueda hacer directos. Eso sí que os aviso. Entre semana habrá historia principal a muerte. Todos los días un buen capítulo como el de hoy, así. 40 minutos intensos. Porque no me digáis que el capítulo de hoy no ha sido intenso. Y joder, tío. Me está encantando. Lo que menos me gusta del juego, ya os digo, es cuando se parece a Assassin's Creed Unity, ¿no? Cuando ves ahí los parecidos del parkour y cosas de esas, ahí es como... Pero por lo demás, el resto me está encantando. Ya era hora de que innovaran, ¿no? No han innovado de verdad aquí desde cero, pero bueno, se podría decir innovar entre comillas, ¿no? A mí me está encantando. Eso es lo único que quiero decir. Espero que a vosotros os esté gustando también. Con que os guste a vosotros la mitad de lo que me está gustando a mí, vamos. Y nada, gente. Un saludillo. Y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea. Adiós.